¡Hola, Chiche! Buenas noches. Guillermo Ferro con nosotros por este nuevo triunfo a Argentina. Puntaje ideal en eliminatoria a la escaloneta. Que no para de ganar. Y con Messi en la cancha. La gente va a decir, yo llevé a mi hijo a ver a Messi. Y ese hijo va a decir a sus generaciones, yo lo vi en vivo. Lo vi en la cancha a Messi. Sí, señor. ¿Y vos lo viste jugar alguna vez en la cancha? ¿A Messi? Sí. No, no tuve la oportunidad. Te lo estás perdiendo. Bueno, sí. Te lo estás perdiendo. Tendrías que ir. Tendrías que ir porque no le queda mucho, en realidad. Así que, bueno, Capitán. Estamos siempre acá, al pie del camión con el lote. No, pero por eso tendríamos que pedir a la AFA que alguna vez juegue en sábado y domingo. Así la gente que trabaja en la semana puede ir a ver alguna vez a la selección. Porque siempre juega a la selección día de semana y a la noche, que es bastante difícil. Queremos ver el gol tempranero, ¿no? El gol de Otamendi. Bueno, resumen. Aquí están las imágenes, entonces, del partido. Con un estadio monumental repleto, colmado. Muchísimo público. Y así salía Argentina. Messi ovacionado como nunca en el banco de los suplentes. Creo que fue la ovación más grande de toda la historia a un suplente. Iota. Apenas arrancó el partido. Debolea. La clava. Y pone el 1 a 0 para Argentina. Estaba de Capitano también, creo, ¿no? Sí, señor. Y después fue todo de Argentina. Muy poca llegada de Paraguay. Esta es una muy buena. Linda jugada. La toca al atrás. Y ahí va Depol. ¡Palo! Impresionante. El remate de Depol. Argentina llegaba por todos lados. Julián. Acá está Enzo. Nico. La novedad de que jugaron juntos Lautaro y Julián, ¿verdad? Sí, sí. Nunca lo habían hecho. Esta fue la única de Paraguay. De Sosa. Y enseguida entra Lionel Andrés, Messi, Cuchitini. Por Julián. Por Julián. Rearma otra vez el equipo con Lío en la cancha. Y en la segunda que toca, palo y afuera. La gol, ¿eh? Casi olímpico. Casi olímpico. Fijate qué bien que la agarra. Cómo viene la comba. Y hay que decir, de Dibu, 606 minutos sin recibir goles. Es récord. En el arco argentino. Y acá Molina. Y acá Lautaro. Y sigue sin poder concretar. Sigue sin poder. Convertir. Y otra vez, Nico. Y otra vez abierto. Y después el tiro libre sobre el final de Messi. Que pega en el palo. No hubo chance, no hubo manera de que Messi pudiera convertir. Ganó Argentina. Jugó bien. Y otra gran actuación de la escaloneta para la victoria por 1-0 frente a Paraguay. Y hay equipo para rato. Y nosotros también, Chiche. Tenemos equipo en el Monumental. Con Leo Maraval en la crónica de lo que pasó allí. Y la cámara de Carlos el Gallo Montenegro. Sí, señor. Vamos a ellos. Hola, Leo. ¿Cómo estás? Hola, Fabio. Hola, Chiche. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Una fiesta fue, sin lugar a dudas. Recién los escuchaba. Pudimos hablar con la gente antes de llegar a la cancha, de ver el partido. Gente que vino desde distintos puntos del país, con lo que cuesta hoy, con el esfuerzo que significa. Pero con la ilusión, la ilusión intacta de poder ver a los campeones del mundo. Y por supuesto para ver, en algunos casos, por primera vez a Messi aquí jugando en la República Argentina. Bueno, dentro de la cancha, Fabi, también la fiesta continuó con cánticos permanentes, haciendo referencia a los últimos campeones. Por supuesto, también sonó muchachos permanentemente. Y la euforia, la explosión cuando salió, cuando entró Messi. Esos palos que hoy le dijeron que no, pero la gente disfrutó de ver los campeones del mundo. Disfrutaron de Messi y por supuesto también pudieron ser espectadores de una nueva victoria de la escaloneta aquí, en estas eliminatorias con vistas al Mundial 2026. Sí, faltó el hueso de María, que dicho sea de paso, a Leo Marabal le hubiese interesado mucho ver, porque es canalla. Sí, claro. ¿No? Faltó el hueso de María que le hubiese agregado. Claro, más festival de fútbol, porque Argentina jugó muy bien, podría haber hecho tres, cuatro goles y por ahí me quedo corto. Sí, sí, bueno, hay mucha diferencia entre un equipo y otro. Ya te das cuenta, nada más que mirando a los jugadores y una plantilla y la otra, te das cuenta de la diferencia que hay entre Argentina y Paraguay, y ante Argentina y Perú, que se viene ahora el próximo martes. Marabal y Montenegro estuvieron en la famosa zona mixta y recogieron testimonios que casi podríamos llamar exclusivos, ¿no? Ecos del partido, Leo. Estuvimos en la zona vista, vamos a compartir algunos testimonios, dale, dale. Muy lindo gol, muy lindo gol. Justo contaba que yo me desentendí porque yo tenía que ir al primer palo, obviamente. No me esperaba que haga esa volea, pero bueno, me pone muy contento por él. Alexis, obviamente que es muy difícil hablar de tu mejor partido, porque la Copa del Mundo que hicieron, así que termina tapando todo. Pero creo que has tenido un muy buen partido de hoy. Sí, la verdad que me sentí muy cómodo, como decía recién, obviamente. Es una posición que quizás tengo que defender un poco más, pero cuando el equipo ayuda y estamos todos cerquitas, siempre es mucho más fácil, así que me sentí muy cómodo, estoy más en contacto con la pelota, así que es una posición que me gusta mucho. Durante el proyecto del partido creo que un gol quedó corto, pero bueno, feliz por el resultado, porque pudimos conseguir los tres puntos, que es importante acá en casa y con la gente. ¿Cómo te sentís vos? Muy bien, muy bien. El grupo me hace sentir bien. ¿Y en esta dupla con Alexis? Porque yo no te lo pude preguntar el partido anterior frente al Ecuador, pero vos le hiciste un gesto de cambiar. ¿A vos te es indistinto a jugar de cinco o jugar de interior? Sí, sí, la verdad que sí, estoy acostumbrado a jugar las dos posiciones. Bueno, a Alexis también lo hace en Liverpool, es mucho más fácil. Cuando integra más posiciones, pues ya no conocemos, así que nada. Que todo salga natural y bienvenida. No, no se relajó, la pelota no entró solamente, y ellos obviamente tienen que atacar un poco más. Creamos muchos espacios, pero la verdad lo podríamos haber hecho dos o tres. ¿Y la verdad está muy bien? Hoy se vio, se lo vio obviamente diferente a todos, como siempre, pero estamos bien, juegue quien juegue lo va a hacer bien. Leo, además de Messi, obviamente, cuando dieron la formación antes de empezar el partido por los altavoces del Monumental, aquí dos o tres de los más aplaudidos, ¿cuáles fueron? No, sin lugar a dudas, Otamente fue uno de ellos, Julián Álvarez, por supuesto, y Enzo Fernández. De la casa, de la casa. Enzo Fernández. Igual hoy la rompió, según mi punto de vista, sí, por supuesto. La rompió McAllister, fue uno de los grandes jugadores, me parece, ahí en el medio campo, y de Paul también, sin lugar a dudas. Como nota color, antes de compartir la conferencia de prensa de Scaloni, una curiosidad. Fabi, Chiche, ¿quién es el hincha argentino más conocido en todo el mundo? Que incluso fue galardonado por la FIFA como el hincha mundialista, el hincha del Mundial de Qatar, ¿sabés? Sí, por supuesto, el Tula, ¿no? Ah, el Tula. Puesto y loco. Sí, 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 tenés razón. El Tula, ¿vos sabés, Chiche? El Tula con su bombo, sí, sí. Lo encontramos al Tula, estaba indignado, estaba indignado porque no lo dejaban entrar con el bombo. Recorrió todos los mundiales, pero no lo dejaban entrar con el bombo al Monumental. No sabemos si finalmente pudo hacerlo, pero estaba realmente, estaba enojado, estaba indignado. Bueno, bueno, sí, vamos a compartir la conferencia de prensa del Capi. Sí. No, personaje legendario del Tula con el bombo, es lo mismo que John Wayne sin el rifle. Olvidá, olvidá. Va a escuchar a Scaloni. Exactamente, exactamente, por eso queríamos compartir esa anécdota con ustedes. Bueno, ahora sí, vamos a compartir, vamos a presentar la conferencia de prensa del director técnico campeón del mundo, esto decía Scaloni. El primer tiempo fue lo mejor que viene haciendo este equipo, con situaciones, con recuperación tras pérdida, con agresividad justa, y el resultado fue corto. Y bueno, pasa que ellos tampoco del segundo tiempo pensamos que se iban a alargar un poco, que iban a intentar un poco más, y hicimos el partido que teníamos que hacer. Es una lástima el llegar al primer tiempo solo con el 1 a 0. Pero manejamos más allá de la jugada de Sosa con Emiliano, creo que después el equipo estuvo bien, estuvo tranquilo, no tuvo inconvenientes, y se hizo el partido que creo que teníamos que hacer. Por ahí nos faltó un poquito más del segundo tiempo, ser un poco más vertical, pero también era verdad que ellos estaban ahí agazapados, esperando a ver si podían agarrar alguna pelota en pérdida y agarrarnos de contra. Tenían dos jugadores a los costados muy rápido, que lo habíamos visto. Y con el cansancio por ahí la precisión no podía ser la misma, y bueno, intentamos que ellos vengan un poquito para liberar los espacios, y al final creo que el resultado es corto, pero el equipo la verdad que hizo un buen partido. Leo, ¿te queda algo por allí? No, simplemente contar que todo fue normal, sin problemas, sin inconvenientes. Fue una fiesta, una fiesta para casi 85.000 personas que se acercaron y colmaron una vez más para acompañar y poder disfrutar de los últimos campeones del mundo. La cobertura de Leo Maraval con la cámara de Carlos Montenegro. Gracias, chicos.